Tú y yo, así, no sé, piénsalo bebé No mames, que asco Mis ojos, mis ojos Y en otras noticias, para que se te salga una lágrima ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Hombre de la calle, pide entre lágrimas, un dueño responsable para su perro ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! En otras noticias, profesor amenaza con mandar su pack a padres, tras quejas de las madres ¿Te encantaría este lugar? Es la Disneylandia de los degenerados Mi suegra, bien feliz porque me casé con su hijo ¡A la que! Sí, que me aman ¡Wey! ¿Por qué te acabas tan rápido las series? Mi tele ¡Velocidad! Soy veloz Un ganador 42 perdedores Yo desayuno perdedores Soy más que rápido, más que veloz Soy un rayo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Wow! ¡Voles veloz! Y en otras noticias, sad Le roban silla de ruedas a perrito inválido ¡Hala! ¡Hala! No, no, no Cruzaste la línea Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Cuando le tiene más miedo a tu esposa que al coronavirus ¿De qué te has hablado? ¿A qué te refieres? ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Está justo detrás de mí, ¿verdad? Cuando te duermes en el sillón Y despiertas en el sillón Los dioses del Olimpo Me han abandonado Eso no es nada Yo dormí en el sillón Y amanecí en la cama de mi tío ¡Es que, pelo! ¡Ja, ja, ja! Sospechoso, ¿no les parece? ¡Yeah! Eso no es nada Yo me dormí en la noche Y me desperté de día ¡Alucida! ¡Ese es el diablo! ¡No mames! O en The Kid tomaba por primera vez En vaso de vidrio Eso me calienta Los profes para encender el proyector ¡Oh, disculpa! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, pero para dejar tareas la cuarentena ¡Bombardero! ¡La vida duele, hijo! ¡Bombardero! ¡Bombardero! ¡Muélvanse! ¡La atrapé! ¡Me salvé! Hijo, ¿estás bien? ¡Estreo! ¡Bombardero! Y en otras noticias Conferencia acerca del coronavirus Es cancelada por el coronavirus Parece que la inspiradora historia llegó a su fin Si así deben ser las cosas ¿Qué estás esperando, infeliz? Hace poco tomé un curso ¡Ay, qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! ¿De qué? ¡De estúpido! ¡Creyendo que te gustaba! ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Agárrame fuerte de mi cintura, hijo Si no te vas a caer ¡Te vas a caer! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Ya valió madre! O te llega un audio de tu novia ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Pero solo es el marido ¡Ah, mira! ¿Cómo Iwanda creen que uno es pendejo o qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Y por dónde vives? ¿Se cuidan el coronavirus? ¡Sos la no! ¡Ya! ¡La necesito! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Mega testamento azul! ¡Ful inspiración, chicos! ¡Ful inspiración! ¡Hala! Todo esto lo ha tomado toda la madrugada ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Me pongo romántico y te pones mamona, güey Toquemos el piano Con casi cuatro añitos Crezco muy despacito Y voy explorando Soika ¡Espera! ¿Qué es eso? Si la niña está volteada ¿Por qué? ¿Por qué el reflejo que? ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! El escaleleberes sin piernas ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? A él no le van a doler las piernas Y a mí sí Mientras tanto en el grupo Amor al arte de dibujar ¡Hala, qué chévere, qué chévere, qué chévere Consejos Lávate los dientes antes de dormir Y las manos después de ir al baño ¿Qué? Imbécil, te crees muy gracioso Mira primero al lado izquierdo Y luego al derecho Antes de cruzar la calle Come frutas y verduras ¡Hala, qué hueco! No acaricies a un perro en la calle Puede ser peligroso Si tomas, no manejes Ya Si eres camarón No te duermas Acaricies No, 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 no Juro Por todo lo que más he amado en mi vida Que nunca Nadie volverá a humillarme Estarán tres meses en cuarentena Olvídelo, amigo Olvídelo, amigo Busquese otro tonto, amigo Bueno, y si digo que son 15 días Y la voy extendiendo de a poco ¡Ah! Eso me gusta El profe Yo Los PDF ¡Ja, ja, ja, ja! Chao, ja, ja! ¡Es maldad! ¡Ura! El momero que vio el error ¡Oh, my God! El demonio de mi cuarto Cuando escucha un ruido Que no hizo él ¿Escuchaste? Mi mamá De seguro mi hijo Se porta muy bien En la secundaria Yo en educación física ¡What the! ¡Ay! Los niños de ahora Ya no se asustan Con nada Y en otras noticias El pentágono Confirma formalmente Avistamiento de ovnis Esta porquería Se va a romper ¿Qué? Aguant No te va a robar No, no, no No, te va Siempre sorprendiendo A la flash Con el flow Por delante A seguir pa'lante ¿Te pregunto algo? ¿Le entendiste este look? Yo tampoco Newton que se j... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lectura de la... Al placer... ¿Entrada? ¡Que alguien me explique! ¡Ja, ja, ja! Entrada al placer de la lectura Vaya... Ah... Eso explica muchas cosas O... O soy tu prioridad O chingas a tu madre Y tú demuestra a quién, man Pues chingas a tu madre Susurré Mientras te miraba en línea ¡Ja, ja, ja! Coincidencia No lo creo ¡Qué profundo! ¡Ja, ja, ja! No tengo la menor idea De qué pasa Si Burbuja puede agarrar Unos palillos chinos Sin dedos ¡Qué pedo! Tú puedes lograr salir Por fin de la relación tóxica Que te tiene la vida triste Y cortar ese círculo vicioso Para siempre ¡Ja, ja, ja! Chao Tengo razón Pero tienes razón ¡Ja, ja, ja, ja! El tapabocas perfecto No existe ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, my God! Ofrezco un millón Ofrezco un millón doscientos mil dólares 1.5 millón 7 millones por 10 8.7 millones por 10 9 millones por 10 9.8 por 10 10 millones por 10 ¡Vendí! Titulación Yo ¿Qué? COVID-19 ¿A dónde crees que vas, jovencita? ¡Papá! Cuando ella es de las que tiene los pantalones Tiene tatuajes Entrena Y tú No Sin embargo ¡No! ¡Ja, ja! Oye, mi florecita Yo Tengo una reunión No te lo estoy pidiendo ¡No! 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 ¡No!